En la representación del don Emilio Codano de Blanco, estuvimos presentes en Santa Clara. Yadeli, Iruso y yo, pues, el día de ayer tuvimos un viaje relámpago y pudimos estar allí en solidaridad con la hermana nuestra que fue herida por este agresor. Les voy a comentar los sucesos porque sé que muchas mujeres me han llamado preocupadas con el suceso y yo les pedí que esperaran el domingo para poderles aclarar a todas lo que había sucedido ahí. Ellas se encontraban participando de una reunión del movimiento Forum Anticipalitario Unido conjuntamente con su parte, la Unión Patriótica de Chile. Ellas son miembros del Forum y allí se encontraban un protesto actualmente. Allí llegó un individuo a presentar una carta para que todos le dieran lectura en esta reunión. Nadie se le dio, solamente que la carta no le diera decir que él o esperar su cumple. Él estaba dando una orientación al grupo y lo único que se le dieron a este señor, lo que se hace llamar José Luis, Hotel Cárdenas, que le pidió que esperaran a un momento que su carta, o su y por su final, iba a llevar a todo el político. Esa persona, el domingo llegó aquí un provocador a provocarnos, a robarnos otra. Esa persona volvió, o sea, insistió en lo de la carta y luego volvió a pedirle, por favor, que se esperara un momento que su carta iba a ser leída delante de todo el colectivo, pero de segundo aspecto, en el orden vestida de la reunión. El objetivo de este señor era provocar un problema dentro de aquella reunión y lo hizo. Él retó al coco, o sea, cuando hablo del coco me está refiriendo a Guillermo Pariña. Él retó a Guillermo Pariña y se formó, él formó una reyeta. Entonces nadie vio cuando él sacó una cuchilla, una navaja, un cuchillo, porque nadie logró ver lo que él tenía en la mano y empezó a cuchillar a las personas que allí percedían para evitar que se formaran una bronca. Dos mujeres nuestras, dos mujeres nuestras, la de las dos pasatadas, María Luisa Arando, principal, y Isabel Fernández, que se pararon delante de ese agresor para medirle, para impedirle, para que no formara eso en una reunión y para eso proteger al cobre. Todas lo hicimos aquí cuando este sujeto que vino aquí quiso agredir a Moya. Este sujeto sí, un acolocamiento, acuñario a estos dos amas de blanco y las manos fueron lesionadas, pero las mujeres nuestras, María Luisa principalmente, fue gravemente herida. Él le proporcionó dos puñaladas en el abdomen, que una de ellas comprometió un órgano no vital, pero es un órgano que no está justo dentro de nosotros, que es el vaso, y hubo que intervenirla quirúrgicamente y equiparle el vaso. Cuando él le proporciona esta cuchillada a María Luisa, pues rompe también el diafragma, el diafragma normal de la bolsa que cubre el pulmón. Y al hacer ese derrame de sangre en la joven, pues también el pulmón, el trozo, un contigo de sangre. Se le realiza la interpección que le gusta. María Luisa me dijo que ella es muy fuerte. La gente se encuentra a nosotras para confundir que son actividades de derechos humanos y realmente esto no es lo que está sucediendo. ¿Para qué?